Si por mi fuera, si por mi fuera, haría lo imposible por tenerte entera Ay, 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 que si por mi fuera, serías el aire que mueve mi bandera Ay, si por mi fuera, si por mi fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela Ay, 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 que si por mi fuera, inventarle un camino sobre tus caderas Yo le dije arreglate sin referirme a la ropa y ella me dijo no sé, tampoco me vio tan rota Yo era tan poco y como ella había tan pocas, lo más normal que tenías que parecía tan loca Yo era el cantante y ella daba la nota, me contaba mil historias pero yo nunca era el prota Llamaba la lluvia y yo vivía cuenta gotas y ella cambió por otro y yo no la cambio por otra Si por mi fuera, si por mi fuera, haría lo imposible por tenerte entera Ay, 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 que si por mi fuera, serías el aire que mueve mi bandera Si por mi fuera, si por mi fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela Ay, 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 que si por mi fuera, inventarle un camino sobre tus caderas Ella quería cambiarme todo lo que yo no pude antes y me robaba el tiempo como si me sobraran instantes Por más que me quitase, si me llamaba, nunca iba tarde Era como un veneno, pero lo hacemos para saciarme y parece buena Incluso están más malas y yo la llamo cielo porque con ella me salen alas Y algo en mí se me para cuando ella se separa Sé que la necesito y eso no es bueno, pero me calma Normal que freme y que freme, se ella acelera y no puede Después me da la vida y se va, se va, sabe lo que debe y no quiere Ya que quererme no debe, ella pregunta y yo le respondo ya que Si por mi fuera, si por mi fuera, haría lo imposible por tenerte entera Ay, 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 que si por mi fuera, serías el aire que mueve mi bandera Si por mi fuera, si por mi fuera, me llevaría conmigo incluso aunque me duela Ay, 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 que si por mi fuera, inventaré un camino solo a tus caderas No sé por qué me das la vida y luego me matas No sé, yo quiero olvidarte y tú mejor me tratas No sé, para ti tan solo es juego y no es más nada No sé, tú eras siempre la pistola y yo la bala No sé, me encanta jugar con fuego y hay mil llamas No sé, hasta dónde llegaremos, dime dónde No sé, yo tan solo veo miedo a un querer pero no puedo y no sé lo que hacer Si por mi fuera, si por mi fuera, haría lo imposible por tenerte entera Ay, 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 que si por mi fuera, serías el aire que mueve mi bandera Si por mi fuera, si por mi fuera, me llevaría conmigo incluso aunque me duela Ay, 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 que si por mi fuera, inventaré un camino solo a tus caderas Ay, 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 ay